Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Completa las letras y encuentra la palabra correcta. Las palabras que debes completar son nombres de los futbolistas más famosos de la historia. Dispones de 30 segundos para ordenarlas y formar la palabra correcta. Para ello es muy importante la concentración. El juego comienza ya. Comienza el juego número 1. Completa las letras y encuentra la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es Diego Armando Maradona. Fue campeón del mundo en Argentina en 1986, en el que marcó un gol con la famosa mano de Dios. Ahora un nuevo reto. Comienza el juego número 2. Completa las letras y encuentra la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es Lionel Messi. El argentino que jugó en el FC Barcelona ha sido el máximo goleador de la liga en 7 ocasiones. Y ganador de 6 botas de oro. Comienza el juego número 3. Completa las letras y encuentra la palabra correcta. Cabela la palabra correcta. El argentino que jugó en la lista de roe. El argentino que jugó en la Comune Deceriptado, fija-tprotazo. Y agradecer la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La palabra correcta es... ¡Belé! Este jugador brasileño se convirtió en el único en ganar tres mundiales. Además fue el primer futbolista en conseguir marcar mil goles. Comienza el juego número 4. Completa las letras y encuentra la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es... ¡Alfredo y Estefano! El mejor futbolista de todos los tiempos. Convirtió al Real Madrid en el equipo más importante de la historia. Con cinco copas de Europa consecutivas, ocho ligas y una intercontinental. Comienza el juego número 5. Completa las letras y encuentra la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es... Johan Cruyff es considerado el mejor jugador de Europa. Recibió el Balón de Oro en tres ocasiones. Una de sus frases más famosas fue... ¡Salir y disfrutar! ¡Tienes un gran poder de concentración! Comienza el juego número 6. Completa las letras y encuentra la palabra correcta. ¡Gracias! 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 Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es... ¡Cristiano Ronaldo! A lo largo de su carrera ha conseguido batir diversos récords. Y el portugués ha conseguido todos los títulos posibles de los que desearía cualquier jugador. Comienza el juego número 7. Completa las letras y encuentra la palabra correcta. Terminó el tiempo. La respuesta correcta es... ¡Andrés Iniesta! Marcó un gol con el que España consiguió el primer Mundial de la historia. Jugó con el Barcelona durante 20 temporadas y ganó 4 Copas de Europa. Comienza el juego número 8. Completa las letras y encuentra la palabra correcta. Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es... ¡Sinadín, Zidane! Conocido como Zizú, uno de los mejores jugadores de los años 90, al que los porteros rivales le temían por sus lanzamientos de falta directa. Ahora, un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego rival número 9. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. ¡Sinadín, Zidane! 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 Se ha agotado el tiempo. La respuesta correcta es... ¡Iker Casillas! Fue el portero del Real Madrid durante 16 años y uno de los mejores de la época. Su gol fue decisivo en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Si no lo has conseguido, no te rindas. Comienza el juego número 10. Ordena estas letras y forma la palabra correcta. Cosas www.os pañicistas.com ¡Adiós,spokéren! Cosas www.os pañicistas.com Cosas www.os pañicistas.com Se ha agotado el tiempo La respuesta correcta es Ronaldo Nazaro Brasileño nacionalizado español Es conocido como el fenómeno y considerado como el mejor delantero centro de la historia del fútbol Si no lo has conseguido, no te rindas Vuelve a intentarlo Enhorabuena, has llegado al final Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal Practica y notarás que cada día eres mejor Si no lo has conseguido, no te rindas Vuelve a intentarlo Gracias por ver nuestros vídeos No olvides suscribirte a nuestro canal Y darle a me gusta Nos vemos en el próximo vídeo